Ahorradores y ahorradoras, despilfarradores y despilfarradoras, ¿dónde estamos? Estamos en el Colgate. Este es considerado uno de los supermercados más económicos que está en toda Bélgica. Vamos a ver si es verdad y vamos a ver qué tipo de ofertas tienen por aquí y qué cositas se podrían aprovechar. Empezamos buscando el aceite de oliva. Deciros que ya le he echado un pequeño vistazo, en el pasado yo he comprado aquí aceite de oliva. ¿Aceite de arroz? Nunca había visto yo aceite de arroz. Pues eso, yo en el pasado he comprado aquí aceite de oliva, pero ha subido muchísimo. O es que yo no sé verlo. Este está 6,37 el litro, que es aceite de oliva. De la marca aquí, la marca Bones, la marca de aquí. Y te sale el litro... Ah, pero mirad una cosa. Si te compras uno, te vale 4,78. Pero si te compras a partir de dos, te vale cada uno 3,59. ¿Qué pasa? Esto es un 750. Vale, no es aceite de oliva. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, nada, no vamos a hacer caso. Sabe que había encontrado la oferta del siglo. Que salía a 4,79 el kilo, pero no. Aceite de oliva. Caro. A 8,22 el litro. Claro, yo os digo que antes salía bien de precio y para allá no. Este está a 11,50, a 23, a 18, 19 y 19. Pero estos son con ajo y con hierbujos. Este es un aceite que se utiliza para hacer el fondue. Este está a 7 el litro y este está a 5. El aceite de girasol sale, si compras solo una, a 4 euros, que son dos litros. Pero si te llevas dos, te lo dejan a 1,60 el litro. Dos garrafas, te sale la garrafa a 3,17. Aquí el aceite. Caro, este aceite es buenísimo. Se marca muy bueno. Pero está a 10, a 11, caro, caro. A 13. El aceite de cacahuete, que tampoco lo he probado nunca, a 3 euros. Este aceite que es para freír, a 6,66 el litro. Mírate esto. Para poner el aceite y el vinagre en el mismo sitio. Por aquí a 3. Esto es como una grasa. Viene como en bloques. Y es para freír. En la gran mayoría de los sitios donde venden batatas fritas, lo hacen con este. Esta es la marca más famosa. Solo. ¿Ves? Y este sale a 4 el litro. Y este a 7,70 el kilo. Mirad, los grassini estos son muy buenos. Este paquetito tiene poco, 100 gramos. Pero mirad, te sale a 79 céntimos. Hay algunos que tienen oferta y algunos que no. Aquí son cositas. Esto también está muy bueno. Mirad. Este es de tomate. De tomate con albahaca. Esto con los picos está súper, súper bueno. Este vale 2 euros. Muy rico. Se llama tapinade o algo así. No sé. No lo recuerdo ahora. ¿Sabéis las mermeladas que cuestan? Estas mermeladas son muy buenas. Estas son de grosellas. Estas son de 4 frutos rojos. Y estas son de frutos del bosque. Y estas son a 2,19. ¿Veis? Aquí son de arándal 2,19. Ahora vendrán las baratas. Esta de aquí de frambuesas sale a 2 euros. Y ya vienen las económicas. Esta de aquí la de fresa 1,39. Y esta a 1,80. Que es la de fresa con esta cosa que no me sale nunca el nombre. A ver si encontramos de melocotón. Que seguro que no. Esta a 2,9. Tiene esta al bote bonito. Ah, mira. De piña. De cerezas. Albarecoque. Albarecoque a 2,19. Y el de cerezas a 1,35. Sí que está barato el de cerezas. Sale a 3 el kilo. Este a 4, a 5, a 4, a 3. Esta es la mejor marca de mermeladas. No la mejor. La más conocida. La materné. Esta. Sale muy buena. Yo tengo algún bote por casa y sale muy buena. Mucho. ¿Ves? Esta es la de albarecoque. Hay que mirar siempre el precio de esto. ¿Vale? 7 euros un bote de mermelada. De cerezas. 7 pavos. Este. De 4 frutos. 6,38. La de fresa. Aquí está. 3,98. La de groseas. Está a 4. Esta de ciruelas. Está a 4. Y la de fresa y frambuesa. Está a 5. Aquí por aquí están estos. Estos de 4 frutas. De fresa. Esta también de piña. A 3, 3,80. Ya son mermeladas bastante caras. De higos. A 3,50. De nectarina y frambuesa. Nunca lo había visto. Este mirad. Esto es de semilla de naranja. Esta marca muy buena. Nostalgia. Y no es tan, 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 tan. Lo que pasa es que el bote es pequeñito. Este por ejemplo. De fresas. Sale a 2,39. Este de aquí. Su arte que es en que son cerezas negras. Cerezas que será la picota. Me imagino. A 4. Albaricoque. Rubabarbo. Como se llame. Estas. Me suena a árabe. El baraka. Y la de aquí. Esta nunca la había visto. ¿Ves? Un bote súper grande. Albaricoque. Fresas. A 4, A 4, A 4. Es esta. Mira, esta está un poquito de oferta. Estoy mirando si hay alguna de melocotón. Esto es melocotón. Tiene pinta de amaracotón. Ah, no. Albaricoque. Está a 3,50. 3,60. De cereza. Frambuesa. Fresa. 3,50. 3,70. Estas son las de dieta. Y no hay. A ver, esto tampoco. Es que no hay. Ya os digo que es muy difícil encontrar aquí en Bélgica las mermeladas de melocotón. Y estas por aquí están económicas. Sale el kilo a 2,60. ¿Veis? Albaricoque. De frutas mezcladas. Y hasta 2 euros el kilo. Mirad. Mirad. Pedazo. 50% de frutas. ¿Veis visto? No hay mermelada ni cara ni barata de melocotón. En el Carrefour sí que hay, pero aquí no. Esta es de naranja. Sí. Así que nada. Vamos a ver más cositas que os puedan gustar. Mirad. Aquí está la zona de los chocolates. Mirad que estamos aquí cerca. No hay mucha gente. Mirad. Esta es la zona de los chocolates. Este chocolate es muy típico aquí. Es un chocolate negro. Eso te tiene que gustar, ¿eh? Yo en el pasado le he llevado a coger, pero me aparto un poco. Tengo el carro mal puesto. Ahora. Esta es la pequeña. Sale a 4 euros. ¿A qué se hace un bocadillo con esto? Es como chocolate negro. Es fuerte. Es fuerte. Está bueno. Te tiene que gustar. Sale 9 el kilo y el otro sale a 7. Este también está muy bueno. Muy bueno. Es muy fuerte, pero está muy bueno. Este es el que dan en los hospitales. Este sale a 4,79. Y este es con chocolate negro. Y el otro chocolate con leche. Este está. Este lo probé en casa ajena. Mirad. A 5,70. Buenísimo. No. Y este sale el kilo a 20. Y este sale a 15. Este no está tan bueno. O sea, está muy bueno, pero está más bueno este. Y aquí es donde compramos el chocolate porque es donde está muy económico. ¡Ay! Está muy barato la Nutella. Mirad. 4,40. El bote grande. El bote grande, grande. Sale el kilo a 5 euros. Y si quieres el económico, que este es el que compro yo, sale 2 euros el kilo a 2,60. Y este, que tiene masa avellana, creo, vale 3,40 al kilo. Pero este por 4,50 está bastante bien de precio. Este sale a 5 el kilo. Y esto ya son marcas italianas. Muy buenas también. Muy buenas. La vida vegana. Y este de aquí, mirad. Estos son los que vienen ya mitad y mitad. Este sale a 4 y este sale a 1,29. ¡Uy! Este sale bien de precio, ¿eh? A 1,29. Está bien. Sale el kilo a 3,23. Está súper bien. Y esto se pone aquí. Se pone en los bocadillos. Se cogen una loncha de pan. Se pone mantequilla o margarina. Se pone en el chocolate y lo ponen para fundir. Y, bueno, te tiene que gustar. Aquí están las pizquitas para hacer... Para los helados, para los bizcochos, para lo que quieras. Mirad por aquí los cereales. ¿Lo habéis visto? Están a 6,65. Pero este es súper grande. Tiene 25 raciones de la marca Kellogg's. Los cornflakes de toda la vida. Y estos son sin azúcar. ¿Veis? Sí. 5 grandes y... Creo que este no tiene azúcar. Porque los que tienen azúcar tienen como otro color. Este sale el kilo a 6,65. Pues te va a salvar a todo. Mira qué diferencia de precio. 1,33. Y tiene 750 gramos. Y este también 750. Este 1,77 el kilo. Y este es... Imagínate. Te puedes comprar 6 paquetes. A ver si está por aquí la granola que le gustan... No, no está aquí la granola que les gustan mis hijos. Por aquí los Special K. Mira, a 5,50. A 5,60. A 5,60. Este está muy bueno, ¿eh? Este que tiene chocolate negro está muy, muy, muy bueno. Y aquí, pues nada. Lo que les gusta a los hijos. Normal, ¿no? ¿A los vuestros también les gusta esto o no? Este, las bolitas. A 2,78. Este le gusta a mis hijos. Mirad, es que os ponen la marca barata aquí. Y la marca cara arriba. Para que cojas la marca de aquí. A 2,8. Y 750 gramos. El kilo te sale 2,7. Y mira esta. La marca Chocopix de Kellogg's. A 8,60 al kilo. La diferencia de precio. Y este de aquí. La marca barata te sale a 3,50. Y es más o menos el mismo tamaño. Y este de aquí. Pues este está muy bueno. Este es insuperable, ¿eh? 5,25. Pero te sale el kilo a casi 9 euros. Estos los Kellogg's. De siempre los de miel. A 2,87 el kilo. El paquete 2,15. Y la marca cara te sale a 4. Y el kilo a 6,60. Estos son los que más les gusta a mis hijos. Los rellenos. Estos de aquí. Estos les gustan un montón. Este sale el kilo a 4,79. El paquete a 3,50. Y este, mirad la diferencia, ¿eh? A 12. Y el paquete a 4,75 solo tiene 400 gramos. Y este tiene este de 750. Vamos a ver qué cositas hay más por aquí. Mirad aquí. El tema de pasta integral lo tienen a muy bien de precio. Pero muy bien de precio, de verdad. Mirad. Voy a poner un ejemplo. Las espirales estas. Es un paquete de medio kilo. Te sale a 1,19. Pero. Desde que si te llevas 3. Te dejan cada paquete a 80 centimos. Entonces te pasa el kilo de costar 2,39. A costarte 1,59. Está muy bien de precio. Este, mirad. Macarrones. Un paquete de 1. Lo que pasa que tienes que llevar 2 sí o sí. El kilo. ¿Ves? Dos paquetes te salen a 2,12 euros. En los que te sale el kilo. Porque es un formato de dos paquetes de medio kilo. Pues el pasta integral está muy bien de precio. Mirad. Este también es lo mismo. Es paquete lo mismo. 2,38 el kilo. Está muy bien. Luego si quieres la marca económica. Mira. Esta marca. Yo este no lo había visto antes. O no recuerdo haberlo visto. Pero. Sale un poco caro. La marca esta de colorines. Para hacer ensalada de pasta. A 2,70 al kilo. Los macarrones a 1,50. Esto. Los rayados. ¿Veis? Estos de aquí. Que vienen con. Las pajaritas estas. ¿Veis? Este sale 1,5 euro. Entonces 2 euros al kilo. Esto le encanta a mis hijos. Estas. Salen buenísimas. Sale 2,70 euros el kilo. Estos de aquí. Son 85 céntimos. Las de espirales. Pero hay una marca más barata. Ya os la enseño. Este sale el kilo. A 1,70 euro. Y los macarrones normalitos. Estos. A 1,95 euro. Este macarron. Hay mucho aquí. Macarrones tecinos. Luego hay la marca esta. Que es muy conocida. Es como si dijésemos la Gallo. La marca esta. El Soubry. Es como si dijésemos la marca Gallo aquí. Y este sale. El paquete. Es que es un paquete pequeño. El paquete. De 370 gramos a 1 euro. Te sale el kilo. 2,64 euros. Pues no está tan caro. Luego hay estas marcas italianas. Que siempre salen bastante caras. Luego también te venden este formato. Que parece que será barato. Pero no sale tan barato. A ver. Es la marca de aquí. Pero en formato muy grande. Y te sale a 2,40 el kilo. Y luego tienen esta marca. Esa de que es muy barata. Mirad. Les voy a dar una idea. Estos espaguetis. Medio kilo de espaguetis. 55 céntimos. Ya no se ve. El kilo de pasta a 1 euro. Muy raro. Luego tienen estas espirales. Que están. No. El macarrón fino. Este. Este macarrón fino. Que hemos visto antes. Está aquí a 65. 1 euro con 30 al kilo. Pero las espirales están a 1 euro con 10. Porque son 55 céntimos. ¿Ves? 55 céntimos medio kilo. Y estos salen bastante buenos. A ver. Es la típica pasta que se abre más rápido. Tienes que controlar más la cocción. Pero bueno. Está bien. Y ya. Pues he puesto. La marca varilla. Invencible. La marca varilla. Siempre. Siempre sale buena. Hay la integral. Hay la normal. A veces. Te ponen ofertas. Como lo que hemos visto antes. Que si te llevas tres. Te sale bien de precio. Y vale la pena comprarlo. Pero cuando no. No vale la pena. Y por aquí. Tienes las salsas. Las salsas. Yo es que. Hay algunas que sí que me conozco. Yo me voy al tomate frito. Las mayonesas. Mira. Todas las mayonesas que vienen con ese cierre son muy buenas. Todas. Esta es la marca Calvé. Es tiende que cuesta la marca Calvé. En España. Ahora mismo. Marca Calvé. Esta es con limón. Y esta es con. Con huevos de no sé qué. Pues no sé. Esta es. 3,29. Y esta también. 3,29. Y la marca barata. Te vale 1,50. Y 1,50. A ver. Que más cositas hay. Que yo conozco. Es que hay. Esto lo sabe mi marido. Lo de las salsas. Lo que es el que hace los bocadillos a mis hijos. El ketchup sí que lo conozco. Mirad. Porque es una cosa. Este. Medio kilo de ketchup. A 3,30. Y un litro. Y casi 200 de ketchup. 3,29. Dos céntimos más barato que este. Quien lo entiende. No lo sé. El kilo sale a 6. Y este kilo sale a 2. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Es que sale creo incluso. A ver. No. Mentira. Más barato que el ketchup este. No. Porque te sale. Pedazo de bote este. Te sale a 1 euro. Y mirad. Y mirad. El tomate frito. Aquí ya no está caro. Cuando vine a Bélgica estaba muy caro el tomate frito. Ahora ya no. Mirad. Tomate frito. Este que viene con cebolla. Este te vale 1 euro con 17. No está en formato pequeño. Y ahora ya tienen este. El tomate frito. ¿Ves? De la marca Bonnie. De aquí. Y te sale a 76. Y si te llevas 4. Te lo dejan a 57. Entonces está bien. Te sale el kilo 1,63. Este a 2,29. Estoy viendo si tienen. No. No lo veo. Puré patata. Hace mucho que lo comemos puré patata. Os pasa que vais a la tienda y decís. Uy. De esto hace mucho que no veo. La. ¿Cómo se llama? Puré patata. De la marca. Esto. Ah no. Pensaba que era la Maggi. Pero no. 3,65. Si te llevas más de 2. Te lo dejan a 2,70. Y este que es de la marca Blanca. Te sale 2 euros. Sale bueno este. No sale malo. A ver qué cositas. Arroz. Vamos a ver los arroces aquí. Y aquí el arroz redondo. No sé. No es muy fácil de encontrar. Esto es arroz para paella y risotto. Te pone. ¿Sabes cuánto vale esto el kilo? A 7,50. Creéroslo. Y este arroz. No sé si esto es español. Riso de Dela. Pues no sé. A ver. Quiero ver de dónde viene. De Italia. Ya lo acabo de ver. A 5,10 el kilo. Bueno. Y a un arroz bomba te vale esto. Pero el arroz redondo como el que conocemos. No se encuentra. O sea. No. No. No lo ves así en paquete de un kilo. No. Ves el basmati. El thai. Ves uno que es como plástico. A ver si lo veo. No estoy viendo el de plástico. Este. Es para hacer arroz con leche. Esto es lo más parecido al arroz redondo que conocemos. Y cuando vine a Bélgica era casi el único que había. Ya. A 5. El kilo. Vamos a ver más cositas. Aquí el arroz. Perdón. Aquí el azúcar sale a muy bien de precio. Mirad. A 89. Aunque hay sitios donde todavía está más económico. Pero bueno. Está bien. Luego si quieres. Esta marca es muy buena. La marca Cándico. Cándico. Esta. Para hacer los crepes y ponerle el azúcar este moreno está muy bueno. 2,69 el kilo. Lo veo súper razonable. Este es otro tipo de café. Es como medio marrón. A 2,89. Aquí está todo tipo de harinas. Esto es harina que ya tiene levadura química. Esto también es levadura. Esto es harina especial para. Este vale 60 centimos. Y esta que es especial para hacer pasteles de repostería a 89. Esta es la mejor. Esta marca es muy buena. La marca Anko es muy buena. O sea. Nada supera el Lidl. Pero esta es muy buena también. Muy, muy, muy buena. Es que toda esta marca. La marca Anko siempre sale buena. Siempre. Mira, para hacer flanes. ¿Cuánto vale hacer flanes? Mirad. 4 euros. La marca Dr. Octer. 2 euros. Aquí tienen las levaduras. Aquí está todo relacionado a la repostería. La levadura esta que viene en sobre. Esto siempre va bien tenerla. Esta, la grande. Te vale a 6 euros. Agua de azahar te vale a 2. Azúcar vainillado. Esta, esta cara. El azúcar vainillado de esta marca. Nunca lo he cogido porque es que vale 2,29. Y luego supongas la marca barata. Te vale 55 céntimos. Es que mirad la diferencia. De 55 céntimos y tiene 15 sobres. A esta. Este. Que tiene 10 sobres. Te vale 6. Así que mirad la diferencia. Esta es una buena marca imperial. Y no sale tan cara. Mirad. Es que esta te vale 74 kilos. Este a 13. Y el barato. Te vale a 4,50. Por eso hay que mirar mucho. El peso del kilo. Siempre. A ver. Qué cositas más. Esto es levadura química. De la marca Dr. Octer. Esta sale muy bien. La levadura química sale muy bien. Y no es tan tan cara. Vienen 5 sobres. Y te vale 79. Está bien. Mirad. Esto es maicena. De la marca económica. 1,15. Y de la marca maicena de toda la vida. Te vale 2,60. Estos son preparados para hacer pan. Que suelen ser bastante caros. 5 kilos por 9. 5 kilos te sale por 8. Estos son preparados. No sé qué es eso. Un bío. O algunas harinas especiales. Hasta el paquete es bueno. Y te vale 5 euros el kilo. La nuez moscada. El otro día me preguntaba a mi hijo la nuez moscada. Mira. Un bote grande. Tiene un montón. Huele desde fuera. 8,60. Estas son especias. Aquí todas las que vienen de aquí. Las mezclas de pescado. Hay mezcla para pollo. Para pasta. Y sale muy buena. Y hay una que es más barata. Incluso las voy a enseñar. Se lo estoy viendo. Está ahí. Esta mira. Te sale por ejemplo la mezcla para el pescado. Te sale a un euro. Un botecito. Un euro. Te lo quitas de encima. 1,79. Y esta menata. ¿Esto qué es? No sé lo que es. No tengo ni idea. Pero vale 60 céntimos esta. Pero luego está esta de aquí. Que yo la nuez moscada la compro de aquí. Esta. Sorry. Esta es la nuez moscada. La que tengo en casa. Y mirad. A un euro. ¿Sabe? Muy buena. Esta también. Y por ahí abajo. Espérate que ahora hay gente. Y es que la gente muchas veces se piensa que estoy hablando con ellos. Y no hablo con ellos. Estoy hablando con el teléfono. Mirad. Pimienta negra, por ejemplo. 200 gramos de pimienta negra. A 3 euros. Es que está muy bien. Si quieres esta del crack crack. Mirad. La mezcla de pimientas. A un euro con 30. Está muy bien. Pimienta blanca. Está un poquito más cara. A 7. Esto es pimienta. Pero en trozos gordos. A 7. Y esta nuez moscada. Esta vale a 8. Mirad que diferencia entre esta y la otra. Un montón. Estos son los... Aquí también hay pastillas de la becreme. Pero estos también para ahí para... Para restaurantes. Aquí viene más... Más... Paquete más grande y esto. A ver. Este lo he probado yo. Que es de verdura. Esto está muy bueno. Porque tiene un montón de sabor a puerro. Mucho. Así que nada. Creo que vamos a despedir ya. Porque este va a salir un blog. Perdón. Una... Blog no. Una compra... Bien larga. Como las que os gusta. Así que nada. Ahorradores y ahorradoras. Despilfarradores y despilfarradoras. Hasta la próxima.